Continuamos, un camión del transporte público impactó dos vehículos estacionados en calles de la ciudad de Veracruz. Uno terminó volcado del impacto que le dio el autobús, quedó volcado sobre la banqueta. Un camión del transporte público chocó contra dos vehículos que se encontraban estacionados en la avenida 20 de noviembre, entre las calles de Cristóbal Colón y Rafael Freire, en el fraccionamiento reforma de la ciudad de Veracruz. El siniestro ocurrió cerca de las ocho y media de la mañana, cuando el conductor del camión de la ruta 85, que de acuerdo a versión de testigos era conducido a exceso de velocidad, perdió el control impactando a un primer automóvil y posteriormente a otro más. La fuerza del impacto provocó que esta última unidad volcara sobre la banqueta. Ruta 85, 1862, subo por mi bolsa el celular para seguirlos, pero el camión, marco a transporte público, no contestan, es la hora que no me contesta, transporte público. ¿Dónde está transporte público? Venía muy recio, o sea, no lo alcanzamos. Testigos del accidente refieren que el conductor continuó su carrera y escapó del lugar de los hechos. En el sitio quedaron restos de la fase del camión esparcidas en la carpeta de rodamiento. No hubo personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos. Entonces yo venía y cuando vi que primero le pegó al carro gris que estaba ahí estacionado, yo pensé que se iba a parar, pero no, se llevó al carro que estaba adelante, como está un tronco, le pegó y lo volteó. Y se fue, nunca hizo el intento de pararse. El tránsito de vehículos no fue interrumpido a causa del accidente. Ramón Pacheco Cabrena, camarógrafo José Luis Rojal Montalvo, Noticieros Televisa.